Volvemos al estudio porque tenemos una nueva denuncia, tenemos una víctima hoy con nosotros, al parecer de la delincuencia, ¿no? Vamos a conocer la historia. Así es, estamos ya con Andrea Cacho, ¿verdad? Ella ha sido víctima de estafa, pero al mismo tiempo también de mala utilización de sus datos personales porque también han estado estafando con tu nombre. Gracias por estar aquí el día de hoy. Todo empieza con una compra que hiciste tú a través de esta página de intercambio que es Mercado Libre, ¿verdad? Sí, de acuerdo. Yo hice una venta de mi celular en octubre del año pasado. A través de la plataforma obtuvieron mi teléfono, mi correo electrónico y a través de dominios falsos me mandan correos a mí, tres correos y se comunican dos asesoras supuestas de Mercado Libre para indicarme que había un comprador que había efectuado la compra de mi equipo. Me mandan los datos, el DNI, me mandan un voucher que también resultó ser falso, se contacta una asesora y se contacta la compradora para coordinar el recojo del equipo en mi domicilio el mismo día. Para esto es importante señalar cómo funciona la plataforma de Mercado Libre. ¿Era la primera vez que tú la usabas? Sí. Porque Mercado Libre no hace efectivo el pago hasta que tú no hayas dado o la otra parte no haya dado la confirmidad de que efectivamente hayan recibido los paquetes, ¿no? Es decir, tú no tenías forma de saber si efectivamente la plata entró a tu cuenta. Yo era la primera vez que usaba la plataforma, o sea, me había presentado como una plataforma segura que garantizaba mis datos como comprador, la transferencia como comprador. Obtuvieron mis datos a través de la plataforma, no sé si tienen usuarios falsos, no sé si tienen algún tipo de hackers, no tengo idea, la verdad, y me piden pruebas a la hora que yo entrego el producto. Una tercera asesora se comunica conmigo desde un número de WhatsApp, logo, todo resultó ser falso, nada era de la plataforma oficial, y me piden pruebas. De hecho, yo grabo un video por mi seguridad en el que yo entrego el producto a un taxista que había enviado la compradora con una placa que también resultó ser robada luego cuando hago las investigaciones en la comisaría. Tengo todo grabado, tengo los correos, tengo las pruebas de WhatsApp. ¿Y te das cuenta cuándo? Me doy cuenta cuando entrego el equipo y me dicen, estamos teniendo problemas para liberar el dinero, estaremos haciendo la liberación al transcurso de los días o las horas. ¿Nunca se liberaron la plata? Hasta el día de hoy, cinco meses después, no he recibido la plata. Perdí tu celular y nunca entró la plata, pero digamos, eso no fue lo peor, ¿no? No. Dos días después, yo sigo reclamando a los números de WhatsApp con los que se habían contactado conmigo, y me piden que para liberar el dinero, porque la plataforma estaba teniendo inconvenientes para liberarlo, me piden que yo envíe fotos de mi DNI por ambas caras. Yo en verdad quería el pago, entonces no me doy cuenta, la verdad, fue un error grave de no haberlo pensado con mayor detenimiento. Envío la foto de mi DNI por adelante y por atrás, y a partir de ese momento me bloquean todos los números, no tengo nueva comunicación, me comunico con la plataforma Mercado Libre y ahí me dicen que eran dominios falsos, que no era la plataforma oficial, me dicen que ningún asesor se va a comunicar conmigo para pedirme información, y me dicen que ellos no se pueden hacer responsables porque es algo que yo debía haber analizado, visto o validado. Pasan unos diez días aproximadamente y una chica, una estudiante, había vendido su celular en la plataforma Mercado Libre y me escribe por mi página personal de Instagram preguntándome si yo había recibido bien el celular que había comprado el día anterior. Yo claramente, al tener una mala experiencia, no compré nunca más nada por Mercado Libre y ahí caigo en cuenta de que están usando mi identidad sin autorización para robarle a más personas. Entonces la invito, le digo, ¿sabes qué? Hay que hacer la denuncia, vamos a la comisaría de San Borja, le contamos el caso, el policía ve que hay números de WhatsApp que utilizan y descartan, tres números conmigo, tres números más con ella, a ella le recogió un motorizado de una placa falsa, al mío también, hay choferes, es toda una organización. ¿Y ha identificado por lo menos con nombre y apellido a alguna de las personas que hizo, por ejemplo, el recojo, la transferencia, entre comillas, algo? Lo único que yo tengo es la compradora, me manda una foto del DNI de una señorita que se llamaba Angélica Sofía Baracruz, pero hoy caigo en cuenta que podría ser una persona como yo al que le han robado el DNI. Que también ha sido víctima. Exactamente, entonces no tenemos ninguna prueba, yo tengo el video, el señor se identifica como Jorge Luis, si no me equivoco, pero también podría ser cualquier persona, la placa era una placa que estaba robada, el auto era un auto que también podría haber estado robado, entonces no hay ninguna garantía de que las personas realmente organizadas que están haciendo estos actos delictivos tengan respuesta, responsabilidad, o se los puede identificar. Ahora, así como esta señorita, hay otras tres personas más que fueron estafadas por una persona que utilizó tus datos. En verdad son cuatro, hasta la fecha yo tengo cuatro denuncias que he recibido en mi casa, llegan como unas citaciones físicas, dos en la fiscalía y dos en la de Pinker y en Los Olivos, y todos usan la misma modalidad. Meten sus productos a Mercado Libre, así un CPU, una laptop, un iPhone, un Playstation, y de la plataforma Mercado Libre sacan sus datos, los contactan, les mandan los correos del mismo dominio mío, al que me mandaron a mí, el falso, les escriben de cuentas falsas de WhatsApp, mandan a un taxi o a una moto a recoger a su domicilio las cosas, la gente le trae los productos y nunca ven el pago. Y la plata nunca se libera. Y lo más grave es que, claro, esas personas tienen fotos en mi DNI por las conversaciones de WhatsApp, la gente se presenta como que soy Andrea Cacho, te estoy comprando tal equipo, y luego esas denuncias llegan a mí. Entonces yo a la fecha he declarado cuatro veces ya, y voy con las evidencias, yo ya tengo una denuncia también, el 28 de octubre del año pasado, hice una denuncia por suplantación de identidad y estafa, y yo tengo que adjuntar en cada una de las declaraciones que voy, la evidencia que tengo una investigación en curso, muestro mi declaración y todo. Ese es el tema, ¿no? Que tras la denuncia no ha pasado absolutamente nada diferente respecto de lo que tú nos estás contando. Pueden seguir apareciendo más personas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el llamado que estás haciendo respecto a la carpeta que tú ya abriste? La verdad es que yo hago un llamado a las autoridades correspondientes, la LIDINCRI, la Policía Nacional, la Fiscalía, que junten todos los casos y que realmente dan una investigación contundente. Yo a la fecha puedo recibir 20 denuncias más, pueden haber más personas involucradas, pónganse a pensar. Claro, en directas escalías, ¿no? Porque a alguien lo estafan en surco, otro lo en la molina. Exactamente. Ahorita somos 5 personas que entre la suma de todos los equipos hemos sido perjudicados en 15 mil soles aproximadamente. Imagínense las personas que no han denunciado, ¿cuánta más plata hay? Estamos hablando de miles de miles de soles. Y esto tiene un efecto multiplicador porque también las personas que han dado su DNI, o sea, si conmigo han estafado a 4 personas que han denunciado, imagínense si esas 4 han dado su DNI, ¿a cuántas más personas se están denunciando y a cuántas más personas se están robando hoy en día? Es una organización criminal. Totalmente. Tienen choferes a su disposición, tienen gente que habla en los números de WhatsApp, tienen gente que crea dominios falsos, tienen plataformas, mandan correos, o sea, no es una persona que te roba un celular en la calle, es una organización. A ver, Andrea, hay mucha desesperación, por supuesto, preocupación, pero ¿a qué te dedicas? Porque en este momento si uno te busca en el sistema, seguramente ya vas a aparecer con antecedentes. Yo ahorita soy arquitecta, tengo una empresa propia, pero realmente a mí lo que me mortifica es que esto siga llegando, me siguen escribiendo desde mi página personal de Instagram, gente desde que yo he contado mi caso públicamente que ha tenido el mismo episodio con Mercado Libre, que no denunció y ha pasado meses atrás, a una chica le pasó la semana pasada. Que también han utilizado su nombre. Sí. Entonces, la verdad es que yo actualmente no recomiendo usar Mercado Libre, no es una plataforma segura. Esta empresa consolidada debería, uno, asegurar todos los dominios, dos, debería responder por nuestra seguridad, en verdad, porque están sacando los datos desde la plataforma. Mi correo, mi teléfono, mi nombre, lo han sacado desde ahí, me han contactado desde ahí, igual a las otras cuatro personas que han denunciado. Y la plataforma hasta el momento me dice, no somos responsables, no nos podemos acercar, no nos podemos acercar, no nos hemos debido validar. Pero ¿quién me devuelve a mí mi tiempo? Yo tengo que ir a responder, declarar, limpiar mi nombre, con evidencias, con pruebas. Tengo que ir con mi abogado, tengo que perder días de trabajo. O sea, ¿quién me devuelve a mí esas cosas? Estoy respondiendo por actos que yo no he cometido y que hay personas libres que siguen haciéndolos. Bueno, nosotros hacemos un llamado aquí y a más personas que puedan ver esta entrevista y que hayan tenido contacto con tu DNI y lo demás para poner las cosas en contexto. Ni tú eres una estafadora, ni nada, ni perteneces a ninguna organización criminal y que la policía, finalmente, meses después, pueda hacer algo respecto a esto. Sí, una consulta adicional, Andrea. ¿Hay alguna fiscalía que pueda ser la fiscalía madre, la que pueda, de alguna manera, adoptar todas estas investigaciones y hacer lo que tú pides, que acumule todo en una sola cosa y se dé cuenta que no estamos frente a una estafita por aquí, otra por allá, sino frente a una organización criminal? Actualmente yo tengo una carpeta de investigación, es la 4377 en la Fiscalía Centro, que corresponde a Breña, Surquillo, Miraflores, San Borja y ahí están investigando mi caso y yo realmente hago un llamado para que todas las otras denuncias, que sobre todo están en Lima Norte, porque la mayoría de delitos han sido cometidos en Los Olivos, junten todos estos casos que tienen mi nombre por medio y que realmente dan una investigación profunda porque las pruebas, el modo superante es el mismo, las pruebas están ahí. A todos nos escriben desde Mercado Libre, nos mandan correos, nos escriben por WhatsApp, nos mandan un vehículo para recoger el producto y luego nunca nos pagan. Entonces, si juntáramos todas esas evidencias, los números de WhatsApp, los correos, todo, realmente podrían ser un... Tendrían un caso más sólido. Exactamente. Andrea, muchísimas gracias y reiteramos al Ministerio Público, esta, esta sí es una organización criminal y no son 2.000 ni 4.000 soles, son más de 15.000 soles y hay muchas personas involucradas, hay muchos testimonios que podrían aportar para que finalmente pudieran dar con los cabecillas de estos sujetos que están utilizando el nombre de personas inocentes para seguir estafando a más usuarios. Y de verdad, eso es una lección, ¿no? Porque uno cree a veces que la digitalización nos está acercando a una venta mucho más rápida, a tener mejores productos, pero lamentablemente se ha convertido en la puerta abierta a la delincuencia. No sé el consejo y hay quienes como yo que no tenemos ni aplicativos por seguridad, ¿no? Así que nos toca seguramente desde donde podemos cubrirnos frente a los delincuentes que parece que están un paso siempre adelante. Gracias y mucha suerte, Andrea. Estaremos bastante atentos. Y como estamos atentos...